Ahora que el mercado de tarjetas gráficas ha vuelto a la normalidad, que digo, incluso está mejor que nunca con stock de sobra y con modelos que tienen muy buen rendimiento. Incluso el mercado de segunda mano está saturado, así que es el momento perfecto para volver a montar PCs al completo, sí, ya se pueden hacer builds, nada de ir esperando, por lo que vamos a ver qué conseguimos montar con un presupuesto pensado en aprovechar cada euro invertido al máximo. Con el procesador he querido arriesgar un poco con una opción poco común que es de AMD, porque la he encontrado a muy buen precio, concretamente por 119 euros tenemos un 4600G de 6 núcleos 12 hilos que funciona a 3,7 GHz con un boost de hasta 4,2, y lo más interesante, aunque le vamos a poner una gráfica dedicada, tenemos una APU con gráficos Vega 7, podríamos haber optado por un i3 12100F o un 5600 al mismo precio o similar, pero en mi caso lo he hecho por tener este procesador para otro proyecto, así que si queréis un consejo id por el 12100F o el 5600 que tienen mejor IPC. Aún así si optáis por este, 4600G tiene un buen precio y cuenta con 6 núcleos y 12 hilos que no está nada mal, por lo que vamos a acompañarlo con un kit de memorias RAM de 16 GB de la marca Corsair Vengeance LPX a 3000 Megatransfers, que a los precios que están estos días se pueden conseguir los 16 GB de forma muy económica por 66 euros. Y aquí si fuéramos a usar los gráficos integrados del procesador nos veríamos beneficiados de optar por una mayor velocidad, pero al no ser así, 3000 o 3400 Megatransfers, aunque haya algo de beneficio al final lo mejor es optar por la opción más económica o que el incremento de precio tenga consecuencia con el incremento de rendimiento. Todo esto lo montaremos en una Aorus B450 Pro, pero es porque la tenía yo por casa, pero aquí hay opciones para ahorrar bastante dinero de la B550 por 80 euros, pero para ahorrar realmente dinero podemos ir por el chipset A520 por alrededor de 40 euros. Aquí podríamos jugar con el chipset dado que hay soporte a lo largo de distintos modelos mientras sea M4, y podríamos en un futuro ampliar al 5800X 3D, así que cada uno encuentre el mejor precio, mis opciones las tendréis ahí abajo en los enlaces de la descripción. Y a continuación montaremos un disco duro de 1TB M.2 porque ha llegado el momento en que están al mismo precio que los SSD convencionales y te ahorras esos cables, y dado que los juegos de hoy día ocupan mucho espacio, esto empieza a ser lo mínimo que recomiendo ahora. Aquí de nuevo yo usaré un WD Black que también lo tenía por casa, pero la mejor opción que he encontrado de una marca de confianza la tendréis en la descripción que también ha sido la WD Blue. Y todo esto lo vamos a acompañar con una de las mejores tarjetas gráficas calidad-precio del momento, que no es ni más ni menos que la 3060 Ti, en mi caso la Founder Edition que esta la conseguí por 439 euros, pero se pueden conseguir incluso por menos de segunda mano por alrededor de los 350, y juntamente con la 6700 XT serían mis opciones recomendables para esta build. Además si quieres una guía de compra para tarjetas gráficas te dejo la que hice hace muy poquito por aquí arriba, donde analizamos el mercado y vimos las mejores opciones. Al final todo esto tenemos que montarlo en algún sitio y lo haremos en la Enfortec Draco V2, una caja que ya tiene algunos años pero que con las ofertas del Black Friday la he llegado a ver por 69,99. O si no podemos comprarla directamente en la página web oficial con mi código Ventec para tener un 8% de descuento. Además si quieres saber más de esta caja también la vimos en un vídeo recientemente así que te lo dejo por aquí arriba. Y siempre podríamos ahorrar algo más optando por una caja más básica. Hay algunas opciones también de Enfortec en su página web por 40 euros, o hay algunas otras opciones de otras marcas también que dejaré los enlaces en la descripción. Pero contad sobre ese precio, si queremos ahorrar en esta parte yo me gastaría sobre unos 40 euros en una caja para que por lo menos tenga un buen Airflow. Y hablando de Enfortec repetimos la marca en la fuente de alimentación que la compré porque me la encontré de oferta por 39,99 de 750W 80 Plus Bronze, por lo que no me pude resistir y quedar a juego con la caja. Es la Enfortec Scootum X. La verdad que para lo económica que es se nota que han cuidado el aspecto estético. Habrá que ver el rendimiento y la entrega en las líneas de voltaje si es de calidad. Que no entiendo porque tiene el dibujo bonito en el lado escondido o quizá ellos ya quieren que sea este dibujo el que se vea en la caja a través del cristal templado, porque a la hora de montarla el dibujo que queda a la vista es este que tiene diagramas, y pienso que debería de ser el otro, pero la fuente debe ir con el ventilador hacia abajo para tomar aire frío del exterior. Así que deberes para Enfortec de girar las pegatinas, o esa es mi opinión. Esta fuente no es modular, pero a este precio que esperamos, ya tiene los cables negros que es mucho para el rango de precio donde se encuentra. Así que por alrededor de 800-900€, depende de la opción que tomemos en la placa base y en la caja o en la fuente de alimentación, tenemos mucha potencia y vamos a ver cómo rinde en distintos juegos. Donde inicialmente empecé a hacer las pruebas aquí en este monitor en 1080p, pero es que claro, no tiene sentido, la 3060Ti puede con todo, así que lo que vamos a hacer es ir directos al monitor 1440 a 144Hz, porque hay que exigirle bastante a esta tarjeta gráfica que puede con todo. Y empezamos saltando a Almag Res en Call of Duty Warzone 2, el juego del momento, por así decirlo. 100 FPS a la hora de saltar, así que muy positivo, todo está configurado en ultra, como podéis ver. Y cuando caemos, descendemos a los 80-90 FPS estables. Pero no tenemos que hacer más sacrificios, ese es el rendimiento que tenemos una vez jugando. Evidentemente, si quisiéramos obtener más FPS, podemos reducir los ajustes de calidad y dar rienda suelta a un mayor número. Pero sinceramente en mi lugar me quedaría con esta configuración por lo bien que se ve y lo fluida que va. Aún así fijaros que tenemos el procesador todo el tiempo en su frecuencia turbo a 69º, por lo que tenemos un buen rendimiento. Pero por otro lado la tarjeta gráfica está al 78%, por lo que nos indica que tenemos probablemente algo de cuello de botella del procesador, que pese a estar al 60%, su IPC no aguanta también la cantidad de FPS que la tarjeta gráfica le está mandando, y eso lo podemos solucionar hasta cierto punto, poniéndole las cosas más difíciles a la tarjeta gráfica y ajustando el juego al máximo. Y una vez subimos los ajustes al máximo conseguimos reducir ese cuello de botella y la tarjeta gráfica puede llegar al 90% con algunos picos incluso del 97. Que esto se podría acabar de mejorar haciéndole un pequeño overclock al procesador que tal como estamos viendo tan solo está consumiendo 38 vatios. Pero sin lugar a dudas el desempeño que tiene el equipo es buenísimo, como veis seguimos en torno a los 90 FPS con todos los ajustes de calidad al máximo, y sí, sigo sin entender por qué la gente usa tanto el chat de proximidad en Warzone, es prácticamente avisar a los enemigos de que estás por ahí. Y pasando a un juego mucho más exigente con el procesador como es Cyberpunk 2077, con todo en bajo tenemos alrededor de los 70-80 FPS, pero esto no es por el mal rendimiento, tal como sucedía antes tenemos un ligero cuello de botella, por lo que si ahora en los ajustes lo ponemos todo en ultra le quitaremos toda esa presión al procesador y la pasaremos a la tarjeta gráfica, por lo que moveremos muy buenos números alrededor de los 60 FPS, recordemos que esto es en 1440p y como vemos la tarjeta gráfica está al 97%, por lo que aquí el cuello de botella es menor y a su misma vez este juego usa bastante más el procesador, por lo que vemos el 70% de uso. También debo añadir que al hacer estas pruebas estaba grabando con Mirilis a través de N-Bank, que aunque lo haga con la tarjeta gráfica también pone algo de carga en el procesador y hay que tenerlo en cuenta. Y por último volvemos a un Battle Royale, donde obtenemos siempre más de 100 FPS con una configuración personalizada donde está prácticamente todo al máximo. Me gusta ver cómo se desenvuelven en este título porque es una referencia de Unisport, algo más exigente que el resto, por lo que algo que funcione bien aquí se puede trasladar a otros títulos muy fácilmente. Viniendo yo de una 3080, que he estado usando últimamente con un 5800X y jugando ocasionalmente a este juego, no noto diferencia alguna, si no fuera por el cambio de torre no me daría cuenta que estoy en otro ordenador. El rendimiento en general es muy bueno, sí que cuando queremos muchos FPS el 4600G hace algo de cuello de botella, y bastante más del que me esperaba incluso en 1440p. En mi caso, como he dicho, he usado este procesador por quererlo para otro proyecto, pero sin lugar a dudas recomiendo antes que este el 12100F o un 5600 sin X que rinde prácticamente igual y ahorraremos algo de dinero y así podremos sacarle todo el jugo a la 3060Ti. Y con todo esto visto a qué estás esperando, parece que ahora mismo por 800-900€ se puede montar algo que puedes jugar a todo. Yo en su día, hace unos años, me gasté bastante más en este ordenador para poder hacer lo que ahora se hace con la mitad o menos. Así que con esto dicho, dejadme vuestras opiniones ahí abajo en los comentarios, recordad que tenéis los enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.